Déjala, déjala, déjala que se vaya Déjala que se vaya Entre lirio marimeño y amapura colorada Déjala, déjala, déjala que se vaya Déjala que se vaya Si no le gusta la calor Déjala, 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 déjala que se vaya Si no quiere volver Es que no le importa nada Tú te guardaste en mi pie Él ya ha perdido tu querer Déjala que se vaya Déjala, déjala, déjala que se vaya Déjala que se vaya Si no le gusta la calor Ni él le ponga en la campana Déjala, déjala, déjala que se vaya